Rami soy gordito, acaban de llegar Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar Los hitos llegaron, para hacerte reír Con sus travesuras, te van a divertir Oye, ¿sí me veo bien? Hola, lo tiene más bonito ¿Igual bonito? Ay, te echaste el mejor perfume ¿Qué me falta, qué me falta? Ay, mira, te falta que te abroches esto Ay, abróchamelo, porque acuérdate que el día de hoy es un día muy importante ¿Importante? ¿A poco es muy importante venir a jugar al parque? No venimos a jugar al parque Este es el camino para llegar a la reunión con nuestra amiga mía Acuérdate que te había dicho Por eso había que venir bien guapo Entonces primero tenemos que ir al parque Y luego la sala Y luego la casa Parque, sala, casa ¿Cómo vas a llegar primero a la sala y luego a la casa? Es al revés Y aparte, mira, ¿cómo vienes tú? ¿Qué? Pues tal, mira, cito desabrochado Los tirantes los traes todos guangos El chaleco, todo mal Y mira, todo manchado de la camisa Deberías de venir bien guapo Acuérdate No, es que no es ni de la culpa ¿Para qué me despertamos tan temprano? Ya nomás me puse esta ropa Así nomás Porque empezamos a venir aquí a jugar al parque ¿Dónde es que te estoy invitando a mi reunión? ¿Te estás quejando? No, no, no Yo quiero ir Pero primero vamos a jugar al parque Y luego vamos a jugar al parque ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a caminar Pero por la banqueta Porque aquí se me pueden ensuciar mis zapatos Y necesito llegar impecable No, no importa Pero vamos primero a jugar Y luego vamos a tu reunión Pero nada más con cuidado No me vaya a manchar mi ropita ¿Eh? Mira, dale, vámonos Ya vamos No, no, no ¿Qué? ¿No podemos pasar por aquí? ¿Por qué no? Pues si es la única ruta Donde podemos irnos No me acordaba Que el día de hoy Había mucha gente aquí Pues si hay mucha gente Pero Se me van a ensuciar mis zapatos No, no se te ensucian Más aparte sirve Que compramos unas hamburguesas O unas cortitas O unos sacos Acuérdate Que te dije Que tenía que llegar En la reunión Infecable Infecable Pues si vamos a llegar Infecables Pero tenemos que pasar Por aquí A puertas Porque no podemos Pasar por otro lado No, yo digo Que podemos pasar por acá No, no, no Tenemos que irnos Por este lado Y ya tenemos que ir A cortar En la cocina En la cocina En la cocina ¡Vale, rápido! Vuelve a correr Mira, ahora sí Ya la libré ¿Qué? Salí del mercadito Mira Sin ni una mancha En mi ropa Sí, pero ese mercado Está muy grande Y yo me cansé bastante Más aparte No me dejaste comprar Mi comida ¿Cómo vas a querer Comprar comida En el mercado Si ahorita vamos a comer En la reunión Con nuestra amiga Miriam? No, no, no Más aparte El mercado está grande Y yo tengo sed Y tengo ganas De comprar y comer Y tengo ganas De comprar un agua Yo también tengo sed Y también tengo hambre Pero ahorita no podemos Comerme y tomar nada Porque yo me puedo Ensuciar mi ropa Tengo que llegar Mira, impecable A la reunión ¿Eh? Ay, ay, sí Pero yo tengo que ir A comprarme un agua Si tú no puedes Comerte un agua Yo sí me voy a comprar un agua ¿No dijiste que te ibas A comprar un agua? Bueno, sí Pero voy a comprar un refresco Porque tengo muchas sed Una para ti No, yo no quiero Yo no quiero No te lo compro No te lo compro ¿Me puedo manchar? Entonces pídemela Para sacar la feria Para pagarla No, no, no Pero si te la cuido ¿Me puedo asustar mis guantes? Y luego entonces Bueno, lo voy a comprar ¿Estás seguro que quieres refresco? Sí, bueno ¿Me aguas o qué? No, no, me aguas Bueno, pero sí Ahí Pero yo no quiero Yo quiero una boca Espérate Ay, me está manchando Ay, no, me da Que tú te atraviesas de ahí Bueno, ¿qué te pones? Voy a comprar esta agua nada más Ay, pues ángale Cómprala Mientras yo me subo los dedos Me da esta agua Por favor Ay Oye, pero espérate Espérate ¿Qué? No andes aventando así la su... ¿Por qué no? ¡Oja! ¿Por qué no la puedo aventar? Porque me vas a ensuciar mis zapatos ¿No ves que tengo que llegar Infecable A la reunión de mi amiga Miriam? Ay, no, yo no quiero llegar a la reunión ¿Qué te pones? Me te sepejo a jugarnos aquí en el parque No, no, porque ya vamos tarde No vamos tarde Tenemos mucho tiempo Vamos a llegar a recoger las cosas Es que hay que ser puntuales Hay que ser puntuales Bueno, entonces Si tú no quieres jugar Yo sí puedo jugar Cuídame de la coca Bueno, pero aquí te voy a esperar sentado No, no, no Sentado no Parado porque me puedo ensuciar mi pantalón Bueno, como tú quieras Pero ahí me voy a ir a jugar Pero no te tardes mucho, ¿eh? Ay, sí se ve bien divertido ¿Cómo está jugando gordito? Pero están los juegos sucios No puedo sentarme ahí con los juegos sucios Porque me ensucio la ropa Y voy a ir a jugar No quieres ir a jugar La verdad está muy divertido jugar allí ¿Verdad que sí? Está muy padre No, no quiero jugar No, pero estamos jugando muy bien, ¿verdad? Sí Y aparte los juegos están muy divertidos Ay, sí, pero están sucios No, no, no Bueno, sí está un poquito sucio Pero lo puedo limpiar ¿Es que sabes de qué tengo ganas? ¿De qué? ¿De una resbaladita? Pues puede ser que lo limpie Yo lo voy a limpiar Y tú te puedes resbalar Sí, ahora lo voy a limpiar Y ya llegó limpio A la fiesta de Miriam Sí, sí, sí Pero primero déjame lo limpio Y luego tú te vas a subir Bueno, pero una resbaladita Y ya nos vamos, ¿eh? Dale, vale Vamos a jugar Y nomás te vas a resbalar ¿No me estoy en el momento? ¿Y lo vas a limpiar? Ajá ¿Eva está el resbaladero? No, Eva, lo está limpiando ¿Por qué lo está limpiando? Es con mi chaqueta Pero no importa Bueno, pero ya lo limpie Una resbaladita y ya Sí, te puedes resbalar Espera, yo déjame contarme Así Una, dos, tres ¡Ay, Jotito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yo me caí! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Ay, desde el resbaladero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, Trista! ¡Yo no me entiendo la cara! ¡Ya! ¡Ay, Jotito! ¡Me estoy cuidando todo el camino! ¡Y ahora terminé todo sucio! ¡Ay, pues entonces la copa! ¿Para qué te caes? ¡Ay, ahora me voy a tener que ir a cambiar! ¡Y vamos a llegar tarde a la reunión de Miriam! ¿Entonces quieres que vayamos otra vez a tu casa para cambiarte? ¡Pues vamos a llegar tarde! ¡Pero ni modo! ¡No voy a llegar así! ¡Tengo que llegar impecable! ¡No así de sucio! ¡No, pero si quieres vete tú a tu casa y yo ya me voy a la reunión! ¡Ay, papá, papá! ¡Ay, papá! La galaxia, galaxia, sonrisas Somos de Cocolandia Arley Her ¡Muévete, sacúvete! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Préndete! Ramito y gordito Ito ¡Y lava, y talla, y la batalla y lava! Domingo, 22 de marzo 1 a 30 de la tarde Compra tus boletos en taquilla o en teatropolis.com ¡No te lo puedes perder! ¡Amigos por siempre! ¡Suscríbete al canal!